Don't motherfucking dollar, no te hagas Soy el único ser viviente en la tierra que no es terrícola Mira, jorobao, tú pa' mí eres partícula No te sorprendas, siete años hago una película Encontré donde no había, no compare noche y día Tristeza y alegría, soy muy avanzado Tú no entiendes mi tecnología Tu pasado, yo presente, dime cuál es tu agonía Mientras el comedor te haí, no paso hambre por comida Que me importa si fracaso, siempre estoy atrás del mazo Mi bolsillo con tu tumba, la paca le di un puetazo Es de Sodoma y Gomorra que son estos mariconazos Hoy no es día de San Andrés, pero aguante su cuevazo Que mi gente no se dobla, yo soy un anaconda con esperma de cobra Y lo hago con toditos ustedes, manos a la obra Díganme copiando, que yo más me desarrollo Voy a romper la piñata pa' que no la van pa' el bollo Cosico, hasta tu complo, yo lo degollo Quiero ver que disparate, me va a tirar caco el pollo Yo firmé por un guineo, pero me sacan del hoyo Pregúntale a Julián Lamota, el hijo de bollo Yo lo sabía Y Notre Dame lo predecía, que yo iba a ser mundial Hermanito, eso no es culpa mía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja mía No me importa a mí, que yo me pegué Dije por chepa, uno en rabia se mete Donde quiera que uno quepa, ojalá y te muera Tú y tú al que desafinó Yo no mando a que te maten, a ti te mato yo Y no le repas, que yo siempre he estado caliente en el cielo Te voy a ser sincero Yo no sé si el mundo canta, pero hay que pagar pa' verlo Ponte pa' lo tuyo, oíste diablo cabuelo Que yo me pase de flow, sin tener que hacer judero Si no tuvieras dinero, yo te hubiera dado tu tajo Siempre he sido vago y no se hace ningún trabajo Me metí a raperos y me buco, hay cañao Caco de pollo Yo soy como Dante en Charco No te la bebas, no muerdas la manzana Poeta, tú no eres evo Tú lo que eres un guaremate palomo Igual que el Blake Que se quedó frustrado cuando se lo metí a GK Yo le vendo tu alma al diablo con un Siboney No respeto la ley Ni yo, ni Guaribúa, ni el Lafi, ni BK Papáñeco No te hagas Yo no sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser un día hermanito, eso no es culpa mía Yo no sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja Yo no sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser un día hermanito, eso no es culpa mía Yo no sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja Yo no sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser un día hermanito, eso no es culpa mía Yo no sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja Yo no sabía Y Notre Dame lo predecía Que yo iba a ser un día hermanito, eso no es culpa mía Yo no sabía Y yo mismo ni me lo creía Me puse pa' lo mío cuando murió la vieja mía Dos modos fucking dolar Conquilar No te hagas .RD 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 . Balte .RD 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 ¡Señor! ¡No te hagas! ¡Tando al entertainment! ¡Monkey Blah! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Chimoso el diablo! ¡Baja a la baile obligao, wey! ¡Por mundord.com! ¡Wuay! ¡MundoRD.com! ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Cómo le hagan? ¿Con quién no? ¡Con nipones, con el poeta no, tu maldita madre! ¡Apotato! ¡Monito Quique! ¿Cuál es tu maldito pimpineo? Si la 2$ te filmó por un racimo de guineo Tu andabas en jacleta muy sucio, en todos los paris que estaba gratis Tú viniste a cobrar ahora, después que se lo mamaste al lápiz Fueron tumba polvo, una sombra, un lambón Monkey Blah, yo te elijo, te tienen de Pokémon Está sonando porque el lápiz te metió por el bomb Por los dos, punti meneo, coca, me adueñé del ron Bye bye, se fue tu time, me toca a mí ponerme online Tus zapatos en este misai, vale menos que un Gekimai Parece a Fido Nido, el del anuncio de Sprite ¡TAN NERVIOSO! Fúbense un mal borolay, hay corto rama de Kimpoeta Año 2009, dile al pencil que releve, que conmigo tú no puedes Rebalaron esos aceites, desde que pisan la nieve Y me tiraron, porque saben que ya nadie está en ustedes Me siento más nativo, bregando 247 Ni uniendo se me detienen, ahí se ve el miedo que tienen Si los que antes me noraban, ya están pagando pa' verme Porque más calle que yo no han cogido, ni los contened Se hace que hagan brujería con la foto mía Porque tu ciego vería que nunca me ganaría Bebería darte vergüenza a ti, a tu compañía Que entre todas sus producciones no hacen una canción En ese episodio del diabo, no hay más torta de jamón Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón Pokémon, aquí nadie te cree tu papelón Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón Esto no es televisión, lambón, comiste jabón Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón Bye bye, bonito Kiki, que chapa ya llegó Kikon Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón Doña Florinda, no sale a la trompa con Don Ramón ¿De qué te vale? Que venga con el profesor y le fale Si pa' estar donde yo estoy, tienen que dar muchos pedales Estamos más adelantados que los supersónicos Si te has filmado yo sono en todos lados y no soy cómico Me comí la manzana, estaba podría, me dio vómito Sí, pagan pa' verte en el zoológico Porque eres un chistoso, un estúpido comediante Ignorante, animal del monte, deprimente, principiante, imprudente Yo te hago pasar vergüenza con la gente Si te arranco los dientes y te los pego con tape en la frente Tú no eres loco, ni te comes tu mierda, me va un bajo a boca Tú me vas a hablar a mí de ropa, con el cuello lleno de gotas Pelote, playa, a ti todo el mundo te rebota No te hagas, o sea, como un limpia bota Ay, yo sufoco tanto que quieren pelear cuando me ven Yo soy la combinación de Liri, Waco, 50, 6 Se me tomé con M&A Se me tomé con M&A Te dio el pelo, te me vine adentro, compro un citote Está tu caco con el mío por inflar rojo y bluetooth Que en mi cabeza hay un transformador y vida de teluco Los tomates que te tiran, yo que tú hicieras que tú Sin la paliza que te di en YouTube, tienes 30.000 views Me extraña, lo mío no iba a pasar de un par de foros Y en mi casa tengo el premio, novato, garganta de oro Soy puro, represento el reajipal dominicano Y tú chistoso que quiere quitar el puerto, vos que piano Yo estoy sonando atento a mi talento sin lambonería Enseñarse con mi caría pa' que el público se ría Ustedes no cantan ni la lotería Ustedes toditos son fanáticos de las canciones mías Ustedes no ven que lo que es, ustedes no están al día Ni chau No hay más torta de jamón Doña Florinda, no sale a la trompa con un ramón Pokémon, aquí nadie te cree tu papelón Doña Florinda, no sale a la trompa con un ramón Esto no es televisión, lambón, comite jabón Doña Florinda, no sale a la trompa con un ramón Bye bye, bonito Quique Chapa, ya llegó Quincón Doña Florinda, no sale a la trompa con un ramón Leu y Pérez Caos Isantro Están lindos Rocco, qué lo que es Mayo El mismo su banana, ese mono Beltrán Es dolísimo aquí en Nipo 809 Productions Están sofocados Unos tígueres DJ Randy Revolución urbana El salón de la justicia Con mi zoom Chuzma, chuzma Vac energy Competition Subtitulado Descate